El Anací O darme consejos no siempre buenos pero al final sin titubear Si algo me parte de alguna parte aparecerán no me dejarán Somos manadas hermanos del alma el oro que me levanta Mi tribu equipo mi raza los que por mi dan la cara Somos manadas hermanos del alma la gente que me acompaña Mi tribu equipo mi raza la dama que me respalda Puedo llorar casi seguro más de uno de ellos también lo hará Uno reirá y de repente nos burlaremos de la realidad hasta madrugar Siempre es igual no falta el novio el ex o la esposa que se quejarán Inseguridad porque ando con lobos libres y locos que me hacen pensar Que si me lastiman ellos si me estiman siempre hay alguien más Alguien más alguien más alguien más alguien más Somos manadas hermanos del alma el oro que me levanta Mi tribu equipo mi raza los que por mi dan la cara Somos manadas hermanos del alma la gente que me acompaña Mi tribu equipo mi raza la dama que me respalda Y aunque han habido algunos judas por ahí Gracias a ellos aprendí a sobrevivir Por otro lado cuando sea mi funeral Sé perfectamente quienes no me fallarán Levantándome y llevándome sus hombros una vez más Somos manadas hermanos del alma el oro que me levanta Mi tribu equipo mi raza los que por mi dan la cara Somos manadas hermanos del alma la gente que me acompaña Mi tribu equipo mi raza la mano que me respalda Música Música Gracias por ver el video.